Estuve recordando en estos días qué cosa hermosa fue encontrarme con Dios, qué cosa hermosa fue descubrir a mis 23 años, descubrir a Dios y saber que Él era real y que Él podía perdonarme, limpiarme y darme la oportunidad de empezar de nuevo toda mi vida. Fue una experiencia realmente extraordinaria. Y lo que me pasó es que yo no conocía a Dios en mi ciudad, lo conocí aquí, en la ciudad en la que vivo, pero yo en ese momento vivía en otra parte. Así que mi experiencia con Dios fue sorprendente y al día siguiente me tenía que volver a mi casa. Así que le pregunté a aquellos que me habían acompañado a caminar con Dios, ¿cómo hago? Y me dijo, tenés que hacer oraciones. Yo dije, pero yo sé tres o cuatro rezos que me enseñaron, pero no sé más. Y ahí aprendí y descubrí que a Dios, que a Dios Padre le tengo que hablar como un hijo. Ahí descubrí que Él dijo, todo lo que pidan en oración significa dialogar con Él, la simpleza de la charla con el cielo a través de la oración. Dios me dijo, le dije, Señor, estás tan lejos, y Él me dijo, estoy al alcance de tu oración. No puede ser tan fácil que uno hable y vos escuchás, no, 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 no es fácil, pero la conexión de la fe la vuelve fácil. Entonces, como creí en Él, como sigo creyendo en Él, yo hablo con Él como ahora estoy hablando con vos. Yo hablo con Él así como hablo con mis hijos y con mi nieto. Entonces, todo el tiempo estoy en oración. No necesito encerrarme en un convento, ni en bendigo a los que se apartan totalmente para estar con Dios, pero no necesito estar enclaustrado para hablar con Dios. En mi auto voy hablando con Dios, en mi escritorio hablo con Dios. Cuando me pongo a preparar mi encuentro con Él, hablo con Él. Cuando tengo que tomar decisiones administrativas, personales, familiares o en las cosas de Dios, en todas las cosas las manejo en oración, las charlo en oración. Y descubrí que es hermoso sentirlo a Dios como compañía, porque no es una idea. Yo me hago la idea de que Dios está al lado mío. No, 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 Él dice, yo te rodeo todo alrededor, paso por delante, paso por detrás, estoy a tu alrededor y te voy a acompañar. La oración abre tu corazón para Dios y acerca a Dios a donde estás. La oración no solo produce resultados de las cosas que está pidiendo, sino que produce relación con el cielo. Y a veces siento mi cercanía y mi unidad con Él sin estar orando, solo estar ahí, solo estar cerca. A veces vamos con mi esposa en el auto y por ahí me escucha hablar bajito. Me dije, ¿qué dijiste? Dije, Jesús, te amo. Sentí que Él estaba ahí y simplemente le quise avisar. Una relación de amor que se va estrechando y acercando a través de la oración. Te animo a que tomes la oración no como una actividad o un procedimiento religioso. Desarrolló una amistad sana, fresca, genuina, transparente con el cielo y vas a ver cómo Él también te va a empezar a hablar cosas al corazón. Jesús le dijo a los discípulos, ya no los llamaré siervos, los voy a llamar amigos porque les voy a abrir mi corazón. Así que tu vida cristiana puede volverse fascinante solo por el hecho de hablar y escuchar al cielo todos los días. Que Dios te bendiga.